¡Bravo! Pensé que con tu ausencia me moriría, que era demasiado, que no aguantaría. Lamiéndome las heridas, luché por salvar mi vida, junté todos mis pedazos y hallé salida. Ya lo ves, a pesar del tropezón no estoy caída, y aquí voy, caminando nuevamente por la vida. Ya lo ves, a pesar de tu traición y el desengaño, aquí estoy, y es verdad que ningún mal dura cien años. Pasé tantas amarguras y sin sabores, sufrí todo lo que dice del mal de amores. Llegué a pensar que el perderte era brujería, pero no era nada, tú no me querías. Y lamiéndome las heridas, luché por salvar mi vida, junté todos mis pedazos y allí es salida. Ya lo ves, ya lo ves, a pesar del tropezón no estoy caída, y aquí voy, caminando nuevamente por la vida. Ya lo ves, a pesar de tu traición y el desengaño, aquí estoy, ya lo ves, a pesar de tu traición y el desengaño. Ya lo ves, a pesar de tu traición y el desengaño, aquí estoy, y aquí voy, caminando nuevamente por la vida. ¡Gracias! Gracias. Gracias.